después de ver más de mil recetas en internet hoy te enseñan para un delicioso arroz con pollo muy diferente a lo que hay en internet entonces que hasta el final de este vídeo porque esto va a estar pues no se pille cómo va a quedar eso vea vamos a una pechuga y la vamos a sazonar con las especias de tu preferencia yo cogí un poquito de salsa negra le agregué lo que es un poquito de ajo molido cebolla molida sal un poquito de limón y listo y empezamos a ver todo esto mire vamos alineando bien esta pechuga suavemente miren cómo se ve suavemente hasta incorporar todas las especies miren cómo se ve ya esta pechuga luego vamos a coger en un sartén le vamos a agregar aceite y la vamos a sellar por unos minutos miren vean vamos a sellar estas pechugas la vamos a sellar mire cómo se ve ya eso vea miren aquí estamos sellando nuestras pechugas y luego después de tener esto la vamos a voltear mire ya cómo se ve vea un saludo luego después de unos cinco minutos nuestra pechuga ya está lista entonces vamos a preparar lo que es las verduras cebolla de rama muy finamente cebolla morada zanahoria albeja y un poquito de pimentón entonces vamos a vaciar todo eso a una olla agregamos un poquito de aceite vea aceite de su preferencia agregamos ajo y agregamos todas las verduras que habíamos mencionado ahora vean miren una verdura bien fresquecita miren como se ve ya eso vean luego agregar todas esas verduras vamos a irla volteando vamos a ir mezclando todo esto miren como se ve ya eso vamos mezclando todo esto miren unos minuticos unos minuticos unos minuticos miren ya cómo se ve luego después dejar por los minuticos vamos a lavar nuestro arroz miren como lavar bien nuestro arroz muy finamente a lavarlo hasta que se vea el agua clarita miren como se ve, luego seguimos lavando esto, ya el agua se está viendo clarita y aquí ya le vamos a pegar la última lavada de este arroz porque ya se ve bastante clara el agua, miren como se ve ya el agua, clarita, aquí ya terminamos nuestra lavada de nuestro arroz miren, aquí ya quedó bien lavado nuestro arroz, luego vamos a agregarle un poquito de achiote, un poquito de color, si ustedes tienen allá agregarle un poquito de color y luego ya le agregamos lo que es el arroz y vamos a mezclar todo esto, vamos a agregarle más arroz que tengo por acá y miren como se ve ya esto, se ve así pero ahora va a coger un color diferente, un color más amarillito porque el color que tengo va soltando suavemente, miren, agregamos el agua y ya agregamos un poquito de sal que yo le agregue, un toque de sal le agregue, ahora agregamos la pechuga, la colocamos ahí por encima que habíamos sellado la vamos a poner ahí encima, luego después de colocarla ahí vamos a tapar nuestro arroz y miren vea, aquí como va quedando nuestro arroz miren, se ve súper rico vea vamos a retirar las pechugas, después que retiramos las pechugas, aquí vamos a retirar nuestras pechugas para cogerlas y con dos tenedores vamos a hacer lo siguiente, aquí vamos retirando nuestra pechuga vea suavemente vamos retirando nuestra pechuga, ahora cogemos con dos tenedores y vamos separándola vea vamos a desmenuzar esta pechuga así vea, de tal forma vea, miren como se ve eso despacio, si te ha gustado hasta el momento, déjalo un comentario, dale like y comparte esta deliciosa receta miren vea, miren como se va viendo esto vea, la pechuga es una forma de hacer un pollo muy diferente un arroz con pollo muy diferente ya que en internet he visto muchas recetas de pollo y siempre son las mismas que colocan a cocinar el pollo aparte con cebolla, orégano así sucesivamente pero esta es una forma muy rápida para que usted en algún momento que estén de apuro hagan este pollo así y pille como va a quedar esto así vea, miren vea miren como está quedando nuestro arroz vea, ahora le agregamos el pollo que habíamos de barata y todavía con el huesito vea de ese huesito de la pechuga también ahí miren, nuestro arroz miren como queda de rico pero acá en nuestra tierra en el chocó nosotros a la comida casi todo le agregamos queso, entonces hasta aquí ustedes lo pueden dejar que queda un arroz con pollo muy rico y fácil y rápido para hacer lo dejan por unos minuticos más y ya se arroquea, ahora le vamos a agregar lo que le dije ahora el queso vea, un queso costeño o el queso que ustedes tengan de referencia voy a agregar este queso, lo voy a dejar por unos minutitos para que el medio se derrita y el arroz quede más rico vea, miren como se ve ya ese arroz espero que a ustedes hasta el momento esta receta le haya gustado, denle like, comenten y compartan, miren como se ve este arroz vea, vea llegó el momento de servir nuestra delicia vea, aquí estamos sirviendo, miren el queso como se ve derretido vea super rico este arroz y rápido, no demora menos de 15 minutos vea, este arroz vea y pille como queda esto vea, una delicia vea, denle like si les gustó esta decoración miren como se ve y llego el momento que les gusta a ustedes y que me gusta a mi comer miren no olviden de darle like, compartirnos y seguirnos para mas chau chau pescado